¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi raza, sean bienvenidos a un nuevo video Hace tiempo sin subir, ya sé, ya sé, tío, ahora dónde te pasaste Pero ya estoy aquí y venimos con todo, raza, así que Disfruten este video y échenme la intro Y una vez que ya tenemos la intro, que ya la escuchamos Chéquense lo que tenemos aquí en mano nada más El poderosísimo, el gran villano de Marvel, del UCM Thanos, que también es un muy buen villano en los cómics ¿Sale? Vemos aquí las cosas que trae Esta versión es la de la talla final Vemos que aquí en la caja a un lado Esto se me hace muy padre para quien tiene para comprar todos Es que puedes juntar diferentes cajas, las acomodas Y pues te presentan, ¿no? O sea, tienes como una presentación, una imagen grande con diferentes cajas Al frente, como siempre, vemos aquí el logo de Figuars, el de Bandai Esta ventana que te deja ver la figura Para que puedas echarle un ojo a lo que trae Así que vamos a abrirla Esta figura no es nueva Ya la conseguí, que alguien ya la había abierto y la había puesto otra vez Pero no importa Vamos a darle y se agradece bastante Trae este accesorio que es como pues algo ahí de tubería Este... Un pedazo de tubería Si se fijan ahí, trae ese como daño de que el metal no está todo abollado por los golpes Algo de tierra Un tronco por ahí Aquí los tornillos, las tuercas Un tronco ahí también Que le dan muy buena vista La verdad es que sí se ve que es plástico Pero, pero le da muy buena vista Yo creo que algunos toques de óxido por ahí o algo así Que podamos hacerle cuando seamos expertos pintando Le va a quedar y le va a sentar muy bien Otro de los accesorios que trae Es este pedazo de piedra O de tierra Pues yo creo que sí es una piedra más bien Aunque venga del mismo color de la tierra En la que está el tubo aquel Pero en esta piedra es donde se va a clavar lo que es la espada Que trae Thanos Donde si se fijan, te acuerdan en la escena en donde llega Se sienta en el tubo y ahí queda Trae esta espada que no tiene nada que ver con la espada Del primer Thanos que traía espada Esta sí está muy padre Viene muy bien detallado Esta ya es más real No es como que la conceptual como aquella Trae estos detalles como grabados Como relieves Este color negro Esto está bien padre Y esta manera de que la puedas poner Separar para que cuando se la pongas en la mano Se vea o quede mucho más fácil Aunque hay que tener cuidado Yo rompí la del Thanos pasado Este pincito de aquí que está muy delgadito Tengan mucho cuidado Porque si no lo manipulas con cuidado Lo vas a romper Lo vas a romper Ya siguen diciendo Tío Barbón Eso nada más te pasa a ti Yo lo sé Pero tengan cuidado Si se fijan Trae la figura Trae de un lado círculo Y luego un corte recto Para que sepas cómo se pone Y no te equivoques Si no la pongas como tú quieras En el orden que tú quieras Sino en el correcto Así que se pone en la piedra Queda muy bien Se clava muy bien La verdad es que queda fija bastante bien No hay ningún problema Y va a ser un accesorio Que nos va a hacer que la figura Luzca mucho Obviamente en la posición correcta Que va a ser el Thanos Sentado en ese tubo Tubo, tubo Ok, no ya Me cayó Otros accesorios que trae aquí Son estas manos abiertas Como queriendo agarrar algo Como apretando algo Que le puedes poner quizás La cabeza aquí De Capitana Marvel O algo así Queriendo como Yo como que me imagino así Como que deteniendo algo Empujando O agarrando algo Y aplicando cierta fuerza La verdad es que Aunque le dan esos toques sucios Se ven muy plásticas Las manos O sea, si se ve muy muy plástico A diferencia de la cabeza Que viene de un material diferente O muy parecido Pero con una textura Que si le da otro toque Pero bueno La verdad es que se agradece Esta mano Estos puños cerrados Que es lo que les digo Como mugroso Que se ve morado Pero no ese morado limpiecito Sino ya uno que Que anduvo ahí dando Guerra Anduvo dando batalla Trae esta otra mano Que es para sujetar Cosas En este caso Creo que es la espada Si esta es la espada Porque realmente Ya viene más cerrada Y los dedos Pues son muy duros Entonces no se pueden mover Precisamente para eso Es que la espada Del mango central Se pueda separar Te da Te da Mucho mejor Agarre Trae diferentes cambios De cabezas Y de rostro En este caso Esta es la cabeza enojada Que a mi en lo personal Es la que más me gusta Creo que es la que más asemeja Al actor O al Thanos De la película Como tal O quizá Pues tiene que ver Mucho el tema eso De las facciones De como es que Se ve que tiene Apretado los dientes Como esas arrugas En los ojos En los cachetes Precisamente De ese gesto Y creo que es el más cercano A lo que vendría siendo Pues los Thanos Que de repente Habíamos enojado En los cómics Como que También como De cierto ángulo Con esa sombra Tenemos también Este Esta cara Ya más feliz Como diciendo Un universo agradecido Que no sé qué Es esta cara Como ya más contento De que les dio en la torre Como cuando ya se va a echar Su sopita Y que llegan Y le cortan la cabeza Bueno La cabeza La cara que tenía Previa a eso Es esta Y si se fijan Y si se fijan Esto es la cabeza Completa El cambio Es completo Tío Barbón Y que tiene que ver Obviamente es completo Todas las figuras Traen cambio de cabeza Completo Pues déjenme les digo Que no Y ahorita se los voy a mostrar Otro accesorio Que trae muy padre Que la verdad Es que este Si me gustó mucho Me gustó Y definitivamente 100% Lo voy a poner Con esta Mano Aunque lo ponga sentado Va a traer el guante Aunque nunca haya pasado Yo lo voy a poner así Que es esta mano Del guantelete Del nano guantelete Ya haciendo el chasquido Pero sin gemas Cuando ya Iron Man se las quitó Para hacerse el héroe Para poder morir En una de sus primeras 453 muertes Que nos van a dar De Iron Man En las próximas películas Y series Y trae El cambio de mano Que es el puño El puño cerrado Pero con las gemas Que sabemos Que también Lo obtuvo En algún momento Con todas las gemas Completas Y pues ahí fue Yo creo que fue Capitana Marvel La que más batalla Le dio En ese momento Viene muy bien también Pues viene también Ya con su daño De batalla No viene Brillosito Como tal Viene ya dañado Sucio Y la verdad Pues eso queda Muy bien Va con la figura Y pues recuerden Que esto ya es un Battle Damage Entonces necesita Tener esos toques Tiene estas como Diademas O no sé Cómo se le pueda decir Que van en el brazo Que van en los bíceps Pero honestamente Están bien difíciles Ponérselas Y no se las pienso poner Batallé mucho Cuando recién lo vi Y todo Y la verdad Es que no Porque si amigos Antes de comprarlo Lo vi Y lo saqué De la caja Para poder ver Si se fijan Si se fijan aquí Ya con la figura En mano Trae ahí un detalle No sé si Lo pudieron O lo pudimos captar Que fue en el hombro La sombrera Se le cae muy fácil Eso sí es un punto Muy malo La verdad Porque Se le cae muy fácil Y no No creo que eso Sea lo mejor Pero finalmente La armadura Como trae Trae estos detalles Este color medio morado Que trae aquí La verdad No recuerdo Si realmente Lo tiene La figura En la Bueno El personaje En la película Pero bueno Aquí ya le mezclan El dorado Color negro Y ese color morado Más bajito Pero también Metálico En la armadura Estas son como las No sé Cómo se le puede decir Bandas O algo así Como que Le aprietan el bíceps Para que No le circule la sangre Y se le vea Más machiño No sé realmente Para que sean Pero es parte Del diseño Del personaje Y pues en este caso Del mono Que lo debe de traer Les digo La verdad Es que es bien complicado Me desesperé bastante Y no tengo la paciencia Quizás Para ponérsela Si ustedes lo compran Tienen que saber Que esas van en los bíceps Se las pueden poner o no Yo la verdad Voy a optar por dejarlo así No me voy a quebrar la cabeza Porque no me quiero molestar Y terminar rompiéndolo Cuando esté ahí Todo desesperado Tío Barbón No exageres Es que de verdad Si ustedes supieran Eso a veces me pasa Porque Me Me Desespera Pero bueno Vemos aquí también El tema de la pintura Y el acabado De lo que son las piernas De la armadura También La verdad es que viene muy bien En ese tema En esculpido Para mí Se sacó un 10 Tiene este detalle De esta parte También de las sombreras Puede decirse así Que está como articulado Lo que te permite Un mayor rango De movimiento En los brazos Unas posiciones En la que Si alza los brazos Puedes alzar También no exagerada Como lo estoy Moviendo Para que vean Cómo se mueve Pero puedes alzarlo Y que se mueva Con el brazo Como tal Como se movería Un traje Que estuviera puesto A la medida O que fuera Real Esto es lo que Les digo De esta parte Del hombro O hombrera También Que se le cae Muy fácil Chéquense aquí Nada más con tocarlo ¿Vieron cómo se zafó Muy fácil? Yo no sé si este Venga despegado Y deben ir pegadas Me he visto una tentación Ya que lo he manipulado Más De poder Pegárselas Pero la verdad Es que me ha dado miedo Si me ha dado miedo Yo lo sé Si ya sé Tío Barbón Tú siempre tienes miedo Bueno Pues es que ustedes saben Que uno Pues le batalla Para conseguir estas figuras Como para Echarlas a perder Muy fácil Entonces Por eso es que No lo he hecho Pero bueno Tiene ese sistema En el que le puedes Jalar un poquito El brazo Para que Te dé mayor articulación Ahora Hacia arriba No da tanto En esa pose Pero subiéndolo Hacia el frente Y luego ya manipulándole El giro Si te deja más Movimiento Tiene este sistema También lo que es La muñeca Que te permite Sacar un poco más El puño Para Poses En las que necesites Precisamente Se doblecen la muñeca Un poco más Este Exagerado Por así decirlo Va dependiendo Mucho de la pose Obviamente Pero mira Te da Te da ese giro ¿No? Te permite Poder manipular Lo de esa manera Y luego retraerlo Si es que no lo necesitas De esta manera La verdad es que En ese sentido También está muy bien pensado Esto es lo que les digo Chequense otra vez No puede ser En serio Es que muevo la figura Y cada vez que la muevo Mínimo unas cuatro veces Le tengo que acomodar esto Tiene esta forma En la como que se enganchara Pero es lo que les digo No se sostiene No sé si es error De mi figura No sé si es error Del diseño de la figura Como tal Quizás debe de ir pegado O no No sé si en el manual Que nunca leo Quizás hacen la recomendación De pegarlo Con cola loca Así que por favor Si alguien lo tiene Y leyó el manual Por favor déjame aquí En los comentarios Y dime Tío Barbón Es que léelo Ahí dice en el comentario Que tienes que pegarlo Por eso es que te pasa eso Vamos a ver Las articulaciones De las piernas Después de la regañada O la sugerencia regañada Que me pueden dar Y vamos a ver Cómo es que las piernas Se mueven La verdad es que La articulación La rodilla Muy bien En el pie Realmente no te permite Mucho movimiento Pero creo que con la articulación De la rodilla Y lo que es las piernas Acá por la entrepierna No hay problema Te va a permitir Muy buen rango De movimientos Y de poses Porque aunque es una figura grande Lo vimos en acción Y lo vimos realmente Teniendo poses Pues un poco Ahí medias acrobáticas Para poder Pelear con lo que Vienen siendo nuestros Héroes favoritos No no es cierto Con los Avengers ¿Vale? El tema de las articulaciones Para lo que es El bíceps Y las muñecas Les decía que vienen muy bien El cómo cambiar las manos Viene muy sencillo La verdad es que Como es una figura grande Para su escala O sea es una Es grande Como tal Este Pues vienen Más grandes Precisamente Este tipo De los boños Y esas cosas Entonces la verdad Es que te da más Confianza el poder Manipular Yo creo que La verdad La figura Yo le doy Un 8 de 10 ¿Por qué un 8? Por el detalle De lo que les digo De los brazos Que no se puede poner Por el detalle De las sombreras Pero de allá afuera En accesorios En pintura La verdad es que Me gustó mucho Trae el cambio Para hacerse Lo completo Del brazo Pero no se lo voy A hacer aquí Porque la verdad Es que No les voy a mentir Para que grabé Un video En donde le estoy Queriendo quitar El brazo izquierdo Sin darme cuenta Que el guantelete Lo trae en el derecho Y por eso Nunca pude En el video El izquierdo Así que se los voy A mostrar más adelante Aquí una comparación Con lo que es El Thanos pasado Y aquí es lo que les sigo Viene un dorado Más brilloso Más limpio Pero además De eso Trae ciertos colores O ciertas partes En negro Que el anterior No trae Y este color Moradito Que el anterior No trae De allá afuera El esculpido Es O prácticamente Es el mismo Excepto como les digo Por los años Chequense O sea Es todo tal cual Es igual Algo Nada más De la falda O como se le diga De enfrente Viene un poco diferente Pero si se fijan De atrás Es igual Es igual Si acaso El tono De este Un poco más sucio Pero chequense Aquí Todo es igual Excepto Los colores Los colores Que cambian Y obviamente Pues que este Trae el guantelete En la mano izquierda Este Y es el suyo El dorado El que Inicialmente El tuvo Pero de allá afuera Vienen muy similares Yo como les digo Honestamente Me quedo con esta versión Que estamos revisando Y pues así fue De hecho Me deshice del otro Para poder Terminar de pagar Este mismo Tío Barbón Tu dijiste Que traía No solamente Caras Sino cambios De rostro Y es porque Solamente Trae uno Pero chequense Lo que hice Le quité Lo que es el rostro La parte de enfrente Y te permite usar O poner el casco Para que lo puedas Poner en la pose En donde lo detienes En la espada Ahora Tío Barbón Pero por qué no Por qué no un casco Que realmente se le pueda Poner o no A la cabeza Esa misma pregunta Yo me la hice Y yo quiero suponer Que es porque Si lo ponían Para que entrara En la cabeza Completamente El casco Iba a quedar Muy grande Para que entrara Bien Y no te tallara La cabeza O la cara Del Thanos Creo yo Que es eso Vamos a checar Unas imágenes Unas fotillos Espero que les guste Que les de ahí Un poco más De detalle Y pues bueno Digo Es una figura Muy buena En lo personal Les digo nuevamente A mí me gustó mucho Y es que la verdad La mayoría de las que reseño Es porque Se unen A mi colección Digo No me ha tocado Hasta ahorita Una que lo haga Por hacerlo O por algún tema En especial Pero Eso no quiere decir Que no esté abierto A que si me piden una Y aunque no sea Mucho de mi agrado Yo les doy gusto A ustedes Mi raza Si yo puedo La voy a conseguir Y se las voy a traer Pero bueno Estas fotos La verdad es que me gustaron Fueron rápidas Y sencillas Pero me gustaron bastante Hasta aquí es el video Del día de hoy De este momento Espero que te haya gustado Espero que Que la verdad Te haya entretenido Y te haya servido Si lo quieres ver Si lo querías ver Para comprarlo Aquí una comparación Con estas otras figuras Pero Saben que No tiene comparación El que se suscriban A mi canal Por favor Si no estás suscrito Suscríbete Eso si no tiene comparación Eso si es de pura calidad Y si te gustó También pues Actívate las notificaciones Para que te avise Cuando suba nuevo video Vengo con todo Chavos Venimos a poner más videos Ahora si Y pues bueno Gracias por llegar hasta aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!